hola cómo están bienvenidos estás viendo en familia con wendy yo soy la mamá de wendy y les agradezco los que se han escrito y los invito a los que no todavía no se han escrito los invito para que se suscriban y ya los extrañaba y vi a petición de ustedes para esto miren me estaban pidiendo que les hiciera el reto de las sabritas habanera fiesta méxico y para allá para conseguirlas traerlos para acá para california san diego y el chile habanera mire a ver qué tan picosa están porque el otro que hice el otro reto me dijeron que no estaban picosas pero solicitaron este y pues a ver tengo lo vamos a probar y si no puedo poner aquí tengo un agua también mire es de mango pedazos de mango con pedazos de fresa por si no se puede pues aquí lo tenemos ahora en caso de emergencia mire qué rico pedazos de mango y bueno pues si ya no puedo hablar gracias y suscríbase también en el canal de wendy wendy sitting show los invito para que se escriban y mire bueno voy a hacer el reto ojalá y si pueda y mire lo que dice aquí cuidado extremadamente picantes en el reto se ahorita sabanero y creo que trae habanero rojo habanero verde y habanero como amarillito como anaranjado y habanero amarillo trae de cuatro habaneros y vamos a ver el famoso reto a ver por qué lo en este plazo mire aquí está mire vamos a ver si podemos con el reto a ver qué tal qué tan picoso está mire ahí va una papa y tenía una mordida se comience primero a ver muérdale muérdale está picosa a ver mire si pican eh y más que tiene de los tres habaneros sabritas eh como dice la comercial que no puedes comer solo una aunque están picosas miren mis coronitas le gustan lo invito para que comente si le gusta el video tan picosas si le gusta el video ya mira los otros que hemos hecho le invitamos mire mire siempre sale una quemadita tan buenas y gracias por sus bonitos comentarios también que ricas papas hacen en México muy muy sabrosas mire nada que ver que las de acá estas son bien sabrosas mire otra quemadita muérdale muérdale mire que sabrosas mire esta mire mire mis aretes que traigo ahora están buenas mire sabrosas y dígame si le gustan mis aretes o si no le gusta también dígame mire 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 muy buenas papas sabrosas mire 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 sabrosas mire la ultima mire 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 esta sabrosa suscríbase dale dedo arriba si se pudo si se pudo, mire de 4 habaneros gracias por pedir el reto de la chile habanero de las abritas picosas complacidas a los que lo solicitaron y si gusta ver otro reto que hagamos yo o Wendy pídanelo sugiéralo y lo vamos a hacer gracias de nuevo y suscríbase al canal adios hasta la vista